Chilináñón, tanigú silber estar Chilináñón, tanigú silber Oh, alipaña, baba, mi guirú no baña Bagarela, moiguesé Chilináñón, tanigú silber estar Chilináñón, tanigú silber Oh, alipaña, baba, mi guirú no baña Bagarela, moiguesé Quien neguete, huaparela, gubala Quien neguete, huaparela, gubala Oh, alipaña, baba, mi guirú no baña Bagarela, moiguesé Oh, alipaña, baba, mi guirú no baña Na mulé, no, mi guirú no baña Oh, alipaña, baba, mi guirú no baña Bagarela, moiguesé Silver Star Chilináñón, tanigú silber estar Chilináñón, tanigú silber Oh, alipaña, baba, mi guirú no baña Bagarela, moiguesé Quien neguete, huaparela, gubala Quien neguete, huaparela, gubala Oh, alipaña, baba, mi guirú no baña Bagarela, moiguesé Oh, alipaña, baba, mi guirú no baña Na mulé, no, mi guirú no baña Oh, alipaña, baba, mi guirú no baña Bagarela, moiguesé Ay, ay, ay Con fuerza Silver Cabagena, te ga, que lo que voy a ser Cabagena, te ga, que lo que voy a ser El moiguesé, guapina, punta, mamá Que lo que voy a ser Y su bolsina, punta, gaya Que lo que voy a ser Cabagena, te ga Que lo que voy a ser Cabagena, te ga Que lo que voy a ser El moiguesé, guapina, punta, nito Que lo que voy a ser Y tiene que bailar punta Que lo que voy a ser Y tiene que hacerlo bien Yo quiero que mi punta sea el número uno Así como el merengue Como la salsa también Por eso muero así Por eso muero así Por eso muero así Y no lo deja él Yo quiero que mi punta sea el número uno Así como el merengue Como la salsa también Por eso muero así Por eso muero así Por eso muero así Y no lo deja él Yo quiero que mi punta sea el número uno Así como el merengue Como la salsa también Por eso muero así Por eso muero así Por eso muero así Y no lo deja él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!